¡Suscríbete al canal! 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 Allá nos vemos por las calles de Juá, Juá Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras el palazo Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras el palazo Antes de verte al lado de otro querer Me quedamos compadre complaciéndolos Vamos a ver esto de los temas de las cumbias Esto, esto que dicen Grupo de estilo presentando Tenemos nuevos temas para todos ustedes Para todo el público en general Así que todos Están si bailando ya Oye Esta cumbia se hizo, se hizo en una noche Una noche alegre que nos fuimos a bailar Esta cumbia se hizo, se hizo en una noche Una noche alegre que nos fuimos a bailar Como bailar Como baila la ranita Como mueve su patita Brinca para allá Como mueve la ranita Brinca para allá Como mueve su patita Brinca para allá Brinca para allá Llega Y hoy día a las chicas solteras que van llenando Y aquí estoy bailando, bailando esta noche Y en el brandeteo no te dejaré de amar Sobase a las cumbias te dije mil cositas Y esta noche linda no me pongo a olvidar Como bailar la ranita Brinca para allá, como mueve sus patitas Brinca para acá, como mueve la ranita Brinca para allá, como mueve sus patitas Brinca para acá Y es puro latido el chiquitito ¿Dónde está la raza que vino a bailar? Esta cúpula se hizo, se hizo en una noche Una noche alegre que nos fuimos a bailar Esta cúpula se hizo, se hizo en una noche Una noche alegre que nos fuimos a bailar ¿Cómo baila la ranita? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para acá ¿Cómo baila la ranita? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para acá ¡Venga lechendo! ¡No cheto cantando! Ya estoy bailando, bailando esta noche Y en el trajeteo no te dejaré amar A sobre la cumbia te dije mil cositas Esta noche linda nunca me pongo a olvidar ¿Cómo baila la ranita? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para acá ¿Cómo baila la ranita? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para allá ¿Cómo baila la ranita? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para acá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para acá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para acá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para allá ¿Cómo mueve sus patitas? Brinca para acá ¡Ay que no es todo el otro! ¡Nuevo, nuevo delatido para todos ustedes! Vamos a continuar, vamos a enviarle más música para todos ustedes ¡Y de eso vamos a bailar! ¡Corre que llegó el toro compadre! ¡Gracias! 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 Alemí Prieta, me voy a tener que gozarlo Que está fuerte el tamborazo, al ritmo de este guapango De las piedras a la lumbre, palabra que ando gozando Suéltenme ese toro cosco, no más para quimitearlo Con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo Que está fuerte el tamborazo, al ritmo de este guapango De apodaca, los herreras, y también se bailan guapango Chilabraba y los andaba, aguas, leguas y cerrango Y los del valle de tetas, los he visto taconeando En unas cuatro potrancas, y con las tacones de cerra De apurección y en los ladridos, del perro que las pastea Porque las tengo en el gorda, muy placa ni quien las quiera Suéltenme ese toro cosco, no más para quimitearlo Con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo Que está fuerte el tamborazo, al ritmo de este guapango Y que se oiga el chanclazo macizo De apodaca, los herreras, y también se bailaba guapango Chilabraba y los andaba, aguas, leguas y cerrango Y los del valle de tetas, los he visto taconeando En unas cuatro potrancas, y con las tacones de cerra Y que se oiga el ladridos, del perro que las pastea Porque las tengo en el gorda, muy placa ni quien las quiera Suéltenme ese toro cosco, no más para quimitearlo Con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo Que está fuerte el tamborazo, al ritmo de este guapango Quedamos con el toro cosco para todos ustedes Cuidándonos a bailar en toda esta noche Que apenas comienza compadre con un grupo latido Esto que es el mambo a la mano y dice Mambo a la mano compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!